Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy grabando justamente después del anterior Ya lo sabréis, necesito adelantar vídeos Yo ya tenía el juego entero grabado De principio a fin Joder macho Vale En estas minas habita el pokémon dominante Conocido como el excavador de acero Si no me equivoco Según te dice, no es solo enorme sino también tremendamente alargado Tendría que ser fácil dar con él Si de veras es tan grande como ¿Cómo y dónde se ocurre? ¿Cómo y dónde? Será que es rápido y escuridizo? Quizás puedas usar la pokémon para darle caza Vale Ya tenemos una pizza Bueno, no vendí las pepitas Vamos a la pokémon Contra ese señor no es peleado creo Gracias, participa en el sorteo Enhorabuena, se ha sorteado un combate y tú tenías todas las papeletas Vale, necesito Si es a cero Necesito que el palm mod sube el nivel Pero vamos, de una forma increíble Vale, esto es normal Me gustaría que este juego fuera como los antiguos Que podías cambiar los ataques En el menú Olor persistente Vale, no pasa nada Pero sigue, ¿no? Dos Y tres Acabó El kufan no sé si lo tengo Y el carbón tampoco Tampoco sé Número de golpe es tres Ya está, ¿no? Se ha debilitado el cerdito Valente Ah, casi Va a sacar otro Eso parece un digret No sé si el kufan Creo que sí lo tengo Este es el hembra Hazlele tres, porfa Es que Es que Justo Si le hiciera un poquito más de daño Se lo cargaría de dos Está muy atrás En respecto a niveles Por eso lo estoy entrenando tan duro Por eso lo estoy entrenando tan duro Porque necesito entrenar Estudante Graspire al 35 Yo he sido agresiado con una derrota Pues vaya gracia Lo que me gusta de este juego Es que puedes ver si tienen los Pokémon No lo vemos No lo tengo Bueno Mierda Tampoco lo veo, chaval No, por aquí no es Eh, pero ahí hay algo Vale Vamos directamente a A lo que hemos venido a buscar De acuerdo Si me encuentro Hombre, si me encuentro con entrenadores Le haré Mierda Habla Habla con este señor Uff Le voy a demostrar los robustos Que solo ponen el tipo acero Es que Empujón se me queda corto Necesito tiro y tal O cosas así O que tenga uno Bueno Acá verón Esto es Sada Esto es Sada También, ¿no? A ver Empujón Supuestamente Es acero, ¿vale? Es daño y neutral Tiene acero hada Acero veneno Algo que lo resista Vale Pero, en fe Barrum Run, 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 run Mira El carb bank Se ha debilitado Operar Estudiar este De nivel Como sea Como decía Ya los puntos Si Del tipo acero Pero el turno No es acero puro Diréis Por qué no salto Porque Porque me dejaría objetos Que pueden ser Necesarios Mira Este objeto Es muy necesario Este objeto Es muy necesario Y este Es un niño pequeño Bueno He visto algo muy guay Déjame que te cuente Vale A lo mejor me cuenta algo Sobre El El excavador De acero La actuación De Lorena Yo tenía una Cuando estaba en primero Había una Lorena En mi clase Que era muy guapa Era Y era de De Madrid No Nevada No Tío No Nevada No Empujo Pero muerte ¿Eso es un veigón? ¿Eso es un veigón? Eso es un veigón Chaval A por ese voy Pero de No Oh no Solo dos golpes Vale Empujo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha atacado a ella? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha atacado? Número de golpes Uno Lino Esa es Nevada No me ha quitado vida La La nevada ¿No? ¿Por qué? Vi un poquete muy increíble Aquí En serio Aquí En serio Sí, sí Te creo El excavador de acero Se ha expulsado Mierda Un miace Un veigón Quiero el veigón Chaval Y un santaconda Y un kufa Es que el veigón Se irió Tal 24 Moflete estático ¿Vale? Yo le supero por 9 niveles Pero es que es moflete estático ¿Vale? Le haré moflete El miace Lo quiero Cara de susto Bueno Mientras me haga cara de susto Al miace No lo puedo perder de vista Tengo otro moflete estático He perdido vida Sí 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 He perdido vida Por la nevada Imagino Aquí Pendiente Del Del Miau Vale Vale No Gol para que esta no No Vale Un moflete estático Más Y Lo atrapó Podría hacerle otro Mira el miau Conchilla Bueno Voy a observar a Pokéball Está paralizado Nivel 24 ¿Vale? Además Un disco Por suerte Soy lucha Y lo aguanto bien A ver Evolución al 30 A Shellgon Y después al 50 Salamence Joder Puto Bacon De los huevos Atrápate Tío No me seas Gilipollas Atrápate Tío Claro Es que ya A esta altura Debía usar Super Bowl Pero Quiero gastar Las Pokéballs Joder Puto Bacon De mierda Poder Por fin Cerro de mierda Tío Veigo Mira Ahí hay otros Mira Ahí a la izquierda Hay otros Más que nada Por Nada Parece ser que la información genética De los Pokémon De los Beigons Les impulsa a creer Que algún día Serán capaces de volar ¿Vale? Está Vale Está Vale Guardamos Vale Ya No sé Si con un Este Este si Si lo quiero ¿Vale? Vamos a hacer estático No mueras Vale Gracias Vale Paralizable Y Este Suele tener Flexibilidad ¿Vale? A ver Si con nueve o poco Lo puedo tapar Está a dos niveles Más bajos Que el Beigo Con que tenga Día de pago Me vale Me gustaría Tener moneda Amuleto Más Día de pago O un Incienso El Incienso Duplo Es Quiero ver Los datos Les fascina Todo Grilla Si ve algo Que Destelle La moneda Que tiene La frente Brillera No Quiero poner Los motes Ver Datos De Miauz Quiero ver Experto Ojo Experto Vale Voy a farmear Dinero Fuera de cámara Voy a hacer Dinero Fuera de cámara Eso que nos quepa La menor duda Voy a por Por el experto Cazador El cazador Piedra la truena Vale Voy a curar A un Pemot No Aquí no Es Es en Bolsa Que no me gusta Que diga Bolsa Me gustaría más Que dijera Mochila Ya está No Vale Yo 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 No Yo No Puedo Llegar Ahí Yo No Puedo Llegar Ahí Arriba Si Me Tiro De Arriba Eh 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 Le puso El gusano No sé Vale Caras Y se sacan Los pies Vale El excavador De acero Es de tierra Así que Empujón Es acero tierra Si no me equivoco No Hostia Me voy a morirme Hazle cinco Porfa Tres Cuatro Ojo Ojo Que se viene el quinto Cinco Vale Con dos Más Creo que caía Eh No me hagas nada Tierra Con la ferra Vale Lo aguanto Porque soy Tipo lucha Y ya Y ya caes Vale Ya caes Ya has caído Uno Y dos Vale Dos Ojo Espérate Ha caído Tres Ojo Muy bien Este Ojo Tres Vale No cae No cae Porque bueno Tiene que comerse La La hierba Vale Además Tengo que subir de nivel Para el cuarto Gimnasio Que es de tipo Creo que Creo que era psíquico Bolsa Es bolsa ¿Verdad? No coño Bolsa Por un Busca Esto es Seguir el camino Que Que ha dejado Ahora si Tío Otra vez No se come La La menta La Especia Ah ahora si Venga Dime que Luego Ha empezado A comer Algo Oh Ha 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 Rincolado Un poco Un dominante Así que Ese es el Escalador Acero Es Es clarísimo Como lo tiene Es posible Que los nutrientes De la especie Le confiaran Un poder Tremendo Será mejor Que aunamos Fuerzas Si Si Yo tengo El primo Aquí Ya Ha volado Empujo Vale Le da igual Lo grande Que sean Los obstáculos Toast school Y yo lo vamos a hacer Pica yo Es planta tierra El Toast school Vale Hostia Le quito menos Le quito Pero bastante menos Dos Hazle cinco Porfa Hazle cinco Tres Venga Sigue 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 Vale Entonces Hacele algo Constricción Bueno No Por suerte No me quita mucho Pero ahora me quita la vida Supresónico Oh Que bueno Nene Que Vale Vale Y dormirlo Ya sería la leche Dormirlo Confundirlo Y espérate Ahora si Dormirlo Y confundirlo Eh Dos Bueno Uno Dos Venga Tres Venga Hazme Hazme cinco Porfa No Bueno Vale Atácate a ti mismo Porfa Confuso Seguiría a sí mismo Hostia Vale Parece que no tiene nada No 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 tiene Vale Y el balazo Ojo Eso es muy bueno Pero es daño neutral No es No es muy eficaz Es acero puro Es acero puro Es que Sé que tiene una habilidad Que le hace inmune a los ataques de tipo tierra Me gustaría poder capturarlos A los dominantes estos ¿Vale? Número de golpe Venga Ya está Ha caído He de decir Que la primera vez que lo hice Tenía los Pokémon mucho más Fuertes Has derrotado a Hugo Tomé antes Porque me centraba solo en los gimnasios El 40 y el 34 Vale Vale Tengo de vuelta Estoy pensando Estoy pensando Aníbal Vamos otra vez Muy bien He hecho Aníbal Vamos para adentro Te has dejado en el Pokémon No esperaba que tuviese una caída tan redondilla Y graciosa Pero Vámonos ya La especie oculta Que el huyo debe estar aquí dentro Supongo Aprovechemos para investigar Antes de que vuelva Debilidad Seguro que aquí Que aquí está Que aquí también Ajá Lo sabía Otra especie oculta Habéis encontrado La especie oculta Salada La búsqueda ha vuelto a ser un éxito Veamos que Deja que consulte el libro La especie de oculta Salada Sirve para aliviar el dolor Y el entrecimiento De pies y manos También viene de perlas Para tratar la atrofia muscular Atrofia Según parece Esto ayudará a más hostia A sentirse mejor Pues nada Hora de cocinar Es el millo Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto por allá Y tachao Listo Aquí tienes otro de mis clásicos Bocadillos Toma También está Medalla dominante No está reconocida Por la liga Pokémon Pero Espero que te hagáis lo siguiente Venga Mira ahí Toma Tengo el bocadillo Tranquilo Que si Que también He preparado Uno para ti Tom Toma Chicos Tú también Tú también Ahora se pone de pie No Muy bien Así Poco a poco Mi 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 Vale Do Nueva técnica de desflacimiento Ahora puede saltar más alto Vaya forma de engullar Al menos podías abonarlo un poco Mi Se ve que Este a ti también Le estás sentando bien La especie Aunque no de forma convencional Por cierto Aníbal Mira Esto Te has fijado en que siempre Hay un Pokémon dominante Cerca de las especies Ocultas ¿No? Según el libro Deben su tamaño y su fuerza A cierto componente De las especies Me pregunto si esta Es una especie De nevera Donde el dominante Conserva su comida Vaya Movistir Ya te lo has terminado Se pone de pie ¿No? Sí ¡Ah! ¡Ti! Tú también lo has ido Aníbal ¿No? Movistir Acaba de dormir Sí Lo sabía Si es que lo sabía Se pone de pie Sí No te mueves de pie todavía Otra vez Tenía razón No lo he imaginado No sabes la alegría Que me das Hace tanto Que no oía tu voz Eso quiere decir Que su salud Está mejorando A pasos agigantados Desde que te conozco Solo me ocurren cosas buenas Venga Que solo nos queda Por encontrar Dos de las especies Ocultas Y vamos hasta el final ¡Rai! ¡Ti! A ver ¡Tai! ¡Totototototó! ¡Hola Aníbal! Soy duro Parece que Miraidon Ha recuperado otra De sus técnicas originales Ahora será capaz De saltar Aún más alto Cuando pulses El botón B Mientras vas montado en él Manten el pulsador B Para saltar más alto Que de costumbre Pulsarlo brevemente Para dar un salto más pequeño Sigue cuidando de Miraidon Cuento contigo ¿Puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? El salto grande Vale ¿Dónde debíamos ir ahora? ¿Dónde debíamos ir? ¿Dónde debíamos ir? ¿Dónde debíamos ir? Vamos a saltar más alto Vas a usar Aquí Apoló beta Vamos aорт Por donde Aquí, no? Por aquí Vamos aандimos Aquí Y por aquí no hay Uy! Uy! Estamos aquí Aquí. Un rooflet, un puffle, un truco, y vale. Vale, carbón de rolicol. Pensaba que esto era una persona. A ver. Aquí. Tocada lluvia. Eh, 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 eh. Mierda. A ver, me cago. A ver, puedo atraparlo. O puedo deditarlo y ganar un poco de niveles para el próximo gimnasio. Que me vendría muy bien porque estoy jugando. No hay ningún tipo siniestro ahí. Líder, sí. Bueno, vale. El colis se ha deducitado. A ver, siguiente. Sirve. Y llueve. Y llueve, y llueve. Cu, cu, cu. Aquí, ¿no? No, yo había visto algo por aquí. Hueva. Ah, mira. Un acasador. Y aquí sale un gusano en forma pequeña. Vamos a ir por esta hueva. A ver si tiene salida. Espero que sí. Y espero que me ahorre mucho tiempo. Espero. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que salimos bien, ¿eh? Mira, hariyama. Macujitas. Esto está lleno de objetos. Vale. Vamos a subir, ¿eh? Vamos a subir a las torres. Las torres test. Esté el látivo de Quintoro. Y un EMT. Tormenta Arena. Vale. Vale. ¿Cuánto llevamos? 23 minutos. Aquí lo vamos a dejar más o menos. Media horita, ¿no? Vale. Vale. Una Pokéball. Ah, bueno. Un objeto. Caramelo. Sería mejor un cofre. Un cofre con forma de Pokéball. ¿Eh? Pienso, ¿eh? Pienso que sería mejor un cofre con forma de Pokéball. Por aquí. Es el máximo. Abro el cofre. Es un... Primes Lab. No, no. Jimmy... No sé qué. Jimmy Joel. Jimmy Joel. Mujer estático. Madre mía. Un tercio de la vida, puede ser. O un cuarto. Un cuarto, ¿no? Dos placajes. Alas. Caramelo. A ver. Sí, un cuarto de vida. Necesita cuatro golpes para caer, ¿vale? Cuatro golpes para caer. Vale. ¿Veis? Cuatro. Era un cuarto de vida. ¿Y he hecho un tercio? Pues era cuarto. No tengo, ¿vale? Me servirá para... Creo que tengo a Goldengo, ¿vale? Creo que tengo a Goldengo. Así que me sirve para intercambiar. Cambiar en algún exclusivo o lo que sea, ¿vale? Dejadme que lo vea. Vive en el interior de un viejo cofre desgastado al no tomarlo por un Pokémon a veces trimé a la venta por errores en títas de antigüedades. Creo que tengo un Goldengo. Creo que tengo un Goldengo. Dejadme que... Mire. Sí, tengo un Goldengo. Sí, tengo un Goldengo. Vaya esta. El caja. Aquí. Estamos todos preparados. 50 monedas, chaval. Volamos. No podemos jugar todavía. Sí. Me adelantaré porque como ya me lo he pasado, ya sé todo lo que puede hacer... Mira, ahí dos. Tenía muchas ganas de grabar otra vez. Pero por cosas que en Asami no he podido hacer. Esto lo puedo romper, ¿verdad? Esto es aquí. ¿Eso qué Pokémon? Un Palinx. Ahora mismo solo me interesa la historia principal. ¿Vale? Un poco más. Quiero terminarla. Esto es aquí. Ahora esto es aquí. Me interesa los objetos para comprenderlos. Si tengo demasiados, pues... Si tengo demasiados, yo quise... Roca Calor. Por ejemplo, si tengo 12 Roca Calor, puedo vender 1 o 2. Me interesa saber qué Pokémon hay. Y si no, pues... Obtener los puntos de... A ver... Es un Monkey. Y un Monkey lo tengo. Los Pokémon que tengo, no los suelo volver a capturar. Se veía. Creo que tengo un Monkey ya por ahí. De la tipo, además. Y tú eres un... Lo tengo. Lo tengo también. No sé si ese centro Pokémon... Lo he visitado anteriormente. Yo diría que sí. No, no. No está con vuelo. Vale. A ver. Ten cuidado en la bosquejada. Que hay todo tipo de sandifes y gran perro. Ojo. 28 minutos. La estudiante Marta. Esto es tan... Una chica. Madre mía. No sé a qué nivel está. Ah, la bosquejada. Porque es la base. Vale, vale, vale. Entiendo. Vale, pues pararemos. Y... Haremos la base. La corremos. Mira. Entonces... Se sube la defensa. ¿No? No, no se sube la defensa. Y la especial también. Vale. Necesito tres golpes. Uno. Dos. Venga, dale uno más. Uno más. Uno más. Ven. No. No. Y recupera vida, tío. Pero no mucho. Un tercio. Ahora... Amu tiene ataque rápido. No sé qué borrarle por ataque rápido, eh. Debería de ponerle algo por ataque rápido. Quizás quitarle el mosféreo estático por la poca potencia. Y aprendérselo en momentos circunstanciales. No siempre. ¿Quién es más? ¿Va a sacar algún shot? No. ¿De quién es? ¿El polvo vigilante de Alvoda? No me intimidas. ¿Tienes vista lince y cosas así? No, tenía otra, ¿verdad? No. Ha dado su golpe. No, tío. Z. Z. Vengo de ti. Mira. Otro vengo. Y eso que en tercera género era súper difícil. Solo estaba la cascada meteoro. Bueno, una parte. Al fondo. Que necesitabas 8. Necesitabas las 8 medallas. Para conseguirlo. Porque tenéis que ir a hacer cascada. Ir a una habitación. Arriba de... Bueno, al fondo. Tú sí que eres fuerte. No hacía falta. No sé cuánto. Ahí hay otro centro. Podría visitar los dos. Podría visitar los dos centros. Mira, ahí hay un guillol de una moneda. Venga. Venga, venga, venga. Cojo la moneda. Quiero ir al... Quiero ir, ¿vale? Vale, es... Vale, vamos. Quiero hacer el de dragón, ¿vale? Bueno, quiero ver. Cojer los objetos. Yo voy a ir a ir a también. Es un... Me interesa. ¿Hay que ir a los...? No. Un torpor. Mierda. Torpor. Es vueltor. Si te hago un pujón... No chispa. Lo resistes, ¿verdad? Ahí, ahí estás. Ahí, vola volte. Nada. Eso es el... El pavo muy bueno es el de la asociación eléctrica. El otro tiene... Puño férreo. Creo que el otro ya puño férreo. Los intercambié todos, ¿vale? Capturé un montón. Capturé como... Diez, ¿eh? O más. Hice lo típico de capturar... Cinco. ¿Vale? O capturar seis. Y... Y entrenarlos todos al mismo tiempo. Para que evolucionaran todos. ¿Eso qué es? ¿Ni de raro? Ah, no. Quiero ir a ese centro Pokémon. Quiero registrarlo. Quiero registrarlo también. Ya que estábamos... Me parece que está como... Misma línea. Ya que estamos... Lo registramos. Y a lo mejor... A ver, Pokémon que me interese... Es un... ¿Ves? Es un Voltor, ¿verdad? Podría meter Pokémon de... De Hisui, digo yo, ¿eh? Arcan hay cosas. Vale. No sé si... No, quiero ir al centro Pokémon. Ah, no sé. Sí, necesito combates. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la base. Empezar a gestar en escabroso, seguro que aún no lo pongo algo toscos. Necesito niveles. Necesito niveles. El explotar la autosación. Madre mía, comparo ya. Estudiante de verdad, tío. Bueno, uno puede estudiar a la edad que le da la gana. Recuerdo una vez, en una clase, un módulo, ¿vale? Había un hombre que era arquitecto, que quedó sin trabajo por el tema de la crisis de la construcción. Y se metió a informático. Y era arquitecto. ¿Qué es? Se acaba Coolfish. Nada, nada, nada. Ojo, arquitecto, ¿eh? Arquitecto, ¿vale? Y estaba rodeado de chabres de... De 22 años. De 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿vale? Algunos entrenadores también son sosicos. Ah, no, también son toscos. Quiero ir a... Parece un diglet. Un diglet rojo. Opción. Quiero... A ver. Quería venir a esta. Para desbloquear el huevo. ¿Vale? ¿Ves? Ahora, Curo. ¿Vale? Lo dejaremos aquí. En el siguiente vídeo. Eh... Iremos a la base. Va a ser ahora, ¿vale? Ahora, ahora. Todo el tiempo. Voy a editar todo. Y mientras edita, lo juego. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.